Hace muchísimo tiempo que usted viene trabajando en esto, de a poquito comenzó... ¿Cómo comenzó a trabajar contra las adicciones? ¿Cómo fue su historia? Bueno, yo, unido por la salud, es una asociación que defiende los derechos del paciente y bueno, hice un voluntariado de 22 años en el Hospital Pablo Soria. Y bueno, después dejé, ya estoy más grande, y a veces tanta lucha para que las cosas sigan igual, ¿no? Bueno, entonces, como tengo un hijo con problemas de adicción, hace 12 años que la vengo peleando con mi hijo, en la época de la pandemia dejé de ir al hospital por el tema del contagio, y bueno, estaba en serios problemas con mi hijo, y bueno, me empezaron a seguir las madres, a preguntarme dónde yo lo internaba, y bueno, ahí desde la pandemia me dediqué al tema de salud mental, ¿no? Porque unido por la salud abarca todo lo que es salud física, salud mental, y bueno, me quedé con esto, que ya es mucho, ya era mucho el hospital, más el tema de las adicciones. Así que bueno, empezaron a seguirme las mamás, los chicos, empecé a ayudar a chicos que consumían con mi hijo, mientras yo los mandaba a otras provincias, a la comunidad terapéutica, y al día de hoy tengo un proyecto dentro de mi institución, que se llama Casa Amigable de Cara, que los mismos chicos le pusieron el nombre de cara en el lenguaje de ellos, quiere decir que no pueden ir ni alcoholizados, ni drogados, tienen que estar limpios, de cara. Cuando ellos van y tocan las manos, yo les digo, estará de cara, ¿no? Sí, tía, estamos de cara. Los días miércoles damos comida chicos en situación de calle, pero yo de mi casa, abrí las puertas de mi casa y tengo como un albergue con los chicos que están en peores situaciones, que yo más o menos los estudio, ya que no tengo recursos humanos, no tengo seguridad, nada, todo lo manejo desde el corazón, dejándome llevar. Muchos me dicen que estoy loca porque son peligrosos, todo. Yo creo que desde el amor ellos a mí no me fallan, no me roban. Sí, son rebeldes como todo hijo, ¿no? Son mis hijos del corazón y tengo mi garaje, lo transformé en un dormitorio, tengo tres cuchetas y, bueno, viviendo en mi casa, tengo cuatro, pero que son 15 más o menos los que van todos los miércoles, a veces se suman otros de otro barrio, pero trabajo siempre con los mismos chicos y cuando ya ellos piden ayuda a un psicólogo, bueno, trabajo con la parte de profesionales, que con el doctor Yecora, ¿viste? Que nos da una mano a veces para la internación o el licenciado Martínez del Sequeiro. Pero es un trabajo duro, que lo hago sola, la verdad que a veces pienso que... Que sí está loca. Que sí estoy loca, me pregunto por qué no soy normal. Pero bueno, es algo que yo elegí para mi vida, ¿no? El voluntariado y, bueno, después las madres que empezaron a seguirme queriendo internar a sus hijos y nació el movimiento Madres con Esperanza, que somos 50 mamás más o menos con esta problemática, porque no es solo mamás, sino a veces se hace cargo la hermana, la abuela, la mamá abandona. Claro, cualquier persona que sufre esta problemática puede llegarse a las reuniones que tenemos los días viernes en la calle Alverro, después voy a dar bien mi teléfono y la dirección. Y tenemos ese... Así que, bueno, me quedé con esos dos proyectos, que no es poco. Y, bueno, el día miércoles lo íbamos a hacer hoy, pero surgieron unas cosas. El miércoles que viene vamos a estar en la plazoleta que está detrás del cajero de la Dorrego, esa plazoleta que está ahí entre Irigoyen y Jorge Ñuberi. Por el Día de la Madre vamos a hacer algo que no es precisamente un festejo, sino poder convocar a otras mamás. Aprovecho este espacio para invitar a esas mamás que están viendo este programa, que tenga esta problemática, que se acerque el día miércoles. Vamos a estar desde el miércoles, sería 23, ¿no? Miércoles 23, en la plazoleta que mencioné, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, al mediodía vamos a compartir algo de comida. Pero la idea central es poder unir el dolor de esas madres que todavía no saben que no están solas, que está Dios con todas nosotras. Y que también hay un montón de mamás y personas que sufren esta problemática, que se sumen a nuestro movimiento, que es Madre con Esperanza. Ese día van a tener la oportunidad de conocernos, de expresar lo que sienten. Y bueno, compartamos nuestro dolor más que nuestra alegría, ¿no? Y bueno,